En equipo. Porque con el esfuerzo de cada persona es como lograremos que todo esto pase. Y lo estamos haciendo. Paso a paso. Poco a poco. Porque aún estando separados, nos unimos para seguir siendo un equipo potente con el impulso que necesitamos para continuar avanzando. Porque algunas cosas no serán como antes, pero nuestra confianza y nuestro proyecto seguirán marcando nuestro hoy y nuestro mañana. Porque estamos deseando volver. Volver al día a día. Volvernos a ver. Volver a colaborar y a seguir cuidándonos los unos a los otros. Y lo estamos haciendo. Juntos.